La mecánica de mi corazón utiliza mi razón Cada situación una improvisación Le pongo mi sazón al tema, rompemos tu esquema Lengua que no para, mente que no frena Máquina, máquina de mente, máquina de mente Máquina inconsciente, máquina inconsciente Máquina repleta de palabras nada Mándote las llantas, vomitando en tu banqueta Me mira mal tu raya, a causa de abstinencia Comidas enlatadas y latas de cerveza Tener una vida vaga con esencia caribeña No es más que eso, regresar del viento Ir en retroceso, sin el sentimiento que domina cuando pienso Y entonces lo intento, derretir mi alma y arrebatar tu aliento Aferrarme a la tinta sin quedar inmerso Soñé que no había libertad Soñé que no había identidad Soñé que el tiempo limitaba la realidad Soñé que no había libertad Soñé que no había identidad Soñé que el tiempo limitaba la realidad Despierto a la orilla, muy lejos de este puerto Las buenas cosas brillan, al pasar el tiempo Llegar hasta la cima, pegado en el concreto Pasando la cinta amarilla me encuentro Buscando la nodriza, y el calor del útero Dejando con la brisa, el cora cúbrelo Los brazos darte misa, no hay hombres con escrúpulos Fajada la camisa, hinchado de los pómulos Nocturnos rótulos de taxi Abundan males de bares, entre las Ench y Cerdán Busco salvar a mi madre, viajar al pasado como Flash Quizás hasta pueda graduarme y poder abortar así a mí mismo Brotar en otro ser, en otro plano, o quedarme en el abismo Ready to die, al estilo de la East Coast Con todo el money, honey, la tarima, sosteniendo el micro Se ve Soñé con máquina De cablecitos rojos, cablecitos rojos De sangre ligera, de sangre ligera De agua caliente y fluidos del mar Rompe tu dharma, que suena el alarma Mi tropa está puesta como cuarzo en tu puerta Pedazos de tu alma, símbolos de calma Comienzan la guerra, se extiende la tierra Energía de esfera en agua y cristal Beber de su ojo manantial Evitar transgénicos, genéricos, fármacos y abatos coléricos Trabajos histéricos, cuidado con células falsas de médicos Y caer en la espiral ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.